Música Otra vez, es para informar que pues... Este capítulo ya lo edite Aproximadamente me tardó 3 días porque he estado enfermo y he estado... Con mi computadora ya dando sus taca taca taca, sus estirones pues... Por eso voy a intentar reunir para comprar una nueva Pero pues me sirve todavía para un buen rato En lo que es la edición, es algo tedioso pero cumple la función que es lo que yo más quiero Bueno sin más que decir, esta vez no puedo dar muchos saludos Como estoy en la escuela, voy a utilizar los mismos que he utilizado Perdón aquí, pero como he estado en la escuela no puedo... No tengo tanto tiempo como me gustaría porque... Ya voy para la salida en lo que es el cuarto semestre Y tengo que apresurarme todo lo posible para que no haya ningún problema Aparte sigo el trabajo y tengo otras cosas que hacer Tengo una vida social detrás de todo esto Así que por favor espero que entiendan esa parte Y si no pues tampoco importa Ok, así que salen, cuídense La misión de un sabio Antes de leer este capítulo, hace unos días, actualicé todos los capítulos anteriores Arreglé la ortografía y tal, no cambia la estructura También agregué una parte adicional en el capítulo 2 sobre la unión shinobi Cuando Kakashi está aprendiendo sobre las piedras Así que si leyeron el capítulo 2 cuando salió por primera vez Te recomiendo que leas esa parte primero Simplemente estoy cubriendo un punto de la trama que pasé por alto, me disculpo por eso La unión shinobi entrará en juego más adelante en la historia Pero la parte del capítulo 2 trata sobre los otros kage Y cuáles fueron sus reacciones ante el ataque del diablo Aparte de eso, espero que disfruten este capítulo Discurso Pensando barra conversando con Tyler Beast barra sagrado hero dentro de la mente, escape Habla bestia con cola barra dragón de engranajes sagrados Capítulo 4 El encuentro entre dos zorros ¿Alguna idea de cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que aparezcan? Puede que solo hayan sido unos minutos Pero Naruto esperaba que algunos de los youkai aparecieran ahora Después de todo, están en su puerta Estaba tratando de no mostrarlo, pero Naruto se estaba poniendo nervioso Kakashi cuenta con él para que esto funcione Realmente no se llamaría a sí mismo diplomático, pero ahora tiene que serlo Siguió golpeando su pie izquierdo para calmarse Trató de estabilizar su respiración Recordando lo que él y Kurama discutieron ayer La historia con la que irán El resto de su equipo también se ocupa de la espera De varias maneras diferentes Raptalia se veía tensa como el infierno y estaba respirando rápidamente por la nariz Ella sabe lo cerca que está de la verdad Dentro de esta hora, Raptalia finalmente conocerá el destino de su hogar Debe estar estresándola Inata mantuvo sus ojos fijos en los alrededores Para saber qué o quién vendría a investigar el chakra de Naruto Konohamaru estaba ocupado flexionando los dedos Para asegurarse de que estaba listo para la pelea Todavía recuerda como ese gusano casi lo atrapa Y no quería que algo así volviera a suceder Solo asegúrate de mantener la cabeza Naruto, no queremos comenzar una guerra ahora Kurama soltó una risita oscura ante la perspectiva De que comenzaran algo que están tratando de evitar No llegará a eso No lo permitiré Naruto ya ha visto una guerra Una vez fue suficiente Naruto Ya vienen Inata vio a Joukai Bueno, más bien ella ve a personas que no son humanas Así que lo reduce Lo suelo, huele a pájaros Pájaros Naruto miró hacia el cielo Podía distinguir a varias personas en la distancia Se ven como cuervos gigantes o humanos con rasgos de cuerpo Mucho más que las características de zorro de Raptalia Ya que todavía tenía piel humana Estos tipos se veían como un cuervo Pero se notaba que eran Joukai Tienen dos brazos, dos piernas, cuatro dedos y pulgares La imagen perfecta de cómo se vería un pájaro con forma humana Doce Joukai aterrizaron frente a ellos Cada uno de ellos va armado con una lanza y viste ropa de ermitaño Por suerte no los están apuntando con esas lanzas En cambio, los están estudiando Es un enfrentamiento entre dos grupos que intentan descubrir el otro lado Entonces Naruto decidió romper el hielo Dio unos pasos hacia adelante para interponerse entre ellos y su equipo Es hora de las presentaciones ¿Qué tal? Gusto en conocerlos a todos Les dio a todos un saludo rápido Tratando de demostrar que no tiene la intención de causar problemas Las reacciones de los Joukai fueron variadas Algunos parecieron tomar esto como una buena señal Los demás prepararon sus lanzas Creyendo que Naruto haría un movimiento contra ellos en cualquier momento Al ver esta reacción dividida Naruto siguió adelante con su presentación Para tratar de aliviar sus preocupaciones Mi nombre es Naruto Uzumaki y he venido aquí para hablar con su líder Creo que su nombre es Yasaka El cuervo en la línea central de los doce Joukais avanzó hacia Naruto Debe ser el capitán del escuadrón Es Lady Yasaka Su Alteza nos ha ordenado que te escoltemos hasta ella Realmente, bueno, eso funciona Pero... pero... ¿Cómo sabemos que no tienes malas intenciones? Él es un guardia no solo para Kioto sino también para su reina No puede dejar que nadie se acerque a ella, incluso si ella lo ordenó Antes de que Naruto pudiera responder Raptalia pasó junto a él y se detuvo entre él y el Joukai Porque puedo responder por él, no solo por él, sino también por los otros dos Raptalia sabe que puede confiar en ellos Ahora necesita demostrarle a sus compañeros Joukai que ellos también pueden Pensé que vi otro Joukai aquí, un mitad Tanuki y mitad Mapache, veo Ha pasado un tiempo desde que vi uno de tu clase Raptalia se estremeció, lo que acaba de decir la asustó, si no había visto a los de su clase por un tiempo Entonces, son ciertos sus peores temores ¿Se ha ido su familia? ¿Por qué estás con estos humanos? ¿Por qué me salvaron? El Joukai se sorprendió con esta revelación ¿La rescataron? ¿Cuándo? ¿Por qué no se enteró del secuestro de Joukai? Mejor aún, porque los humanos De todas las personas Salvarla y traerla de vuelta a casa ¿Ellos hicieron qué? ¿Por qué qué te pasó? Los demonios atacaron mi casa y me llevaron Pero estos humanos me salvaron Y están tratando de llevarme de vuelta a casa La salvaron de esa pesadilla despierta Estos humanos son mis amigos y quieren llevarme a casa y hablar con nuestra reina, Lady Yasaka Te prometo que no son nuestros enemigos Mientras los Joukai digerían esta información, Naruto decidió explicarse Hemos viajado desde nuestro hogar para ayudar a Raptalia, para hablar con tu reina sobre las implicaciones del rescate de Raptalia y los eventos que siguieron Naruto solo quería contarle a Yasaka lo que pasó ese día Si les dice a estos guardias que derrotó a un super diablo uno a uno, es posible que se asusten y les nieguen una audiencia con ella El capitán Joukai miró entre Naruto y Raptalia, para ver si había algún engaño detrás de sus palabras Después de tomarse su dulce tiempo con su observación, se dio la vuelta y asintió con la cabeza a sus hombres, que luego le devolvieron El Joukai devolvió su atención a la situación actual Ha tomado una decisión Si lo que dijo esta chica es cierto, entonces le agradezco su ayuda Lo escoltaremos hasta su alteza, pero solo si acepta ser puesto bajo vigilancia y vigilado en todo momento, aceptará estos términos Naruto volvió a mirar a Hinata y Konohamaru por su opinión Konohamaru tenía una sonrisa confiada mientras Hinata asentía ferozmente Confiarán en su juicio, acepto esos términos Solo hemos venido aquí con intenciones pacíficas Eso está por verse, por favor síganme El capitán al frente comenzó a alejarlos Estaba al frente del grupo, flanqueado por Naruto con Hinata justo detrás de Naruto a su derecha Raptalia y Konohamaru están en la retaguardia Mientras los once Joukai los rodeaban en formación, siete en el suelo Al mismo tiempo, los otros cuatro tomaron el aire Sorprendentemente, todos los humanos con los que se encontraron los ignoraron Era como si no pudieran verlos o al menos, ver sus rasgos animales Este debe ser ese Joukutsu en el trabajo Raptalia dijo que podías lanzar ilusiones con él Debe estar usándolo para ocultar sus plumas, ojos, orejas y colas del ojo humano normal Los humanos aquí no tienen ningún poder del que hablar No pueden ver a través de un truco tan simple Tanto Naruto como Kurama podrían decir que Joukutsu es más poderoso Mientras que Joukutsu puede ser más versátil Si comparas los dos, Joukutsu puede afectar directamente la mente de un oponente y sus cinco sentidos Con solo unos pocos Joukutsus especializados que pueden afectar a personas mutables a la vez Joukutsu proyecta ilusiones alrededor de uno mismo o de un oponente Si bien no coincidirá con el mismo poder de un Joukutsu Ya que no puede engañar al cerebro del oponente con experiencias como sentir dolor Puede meterse rápidamente con un gran grupo de enemigos a la vez Hacer que alguien sea invisible o usarse para ocultar un área completa como su propia casa Joukutsu también tiene habilidades similares a ninjutsu como ataques elementales Ahora que ha visto como Joukutsu está afectando a los humanos de este mundo Naruto pudo detectar similitudes entre Joukutsu y Joukutsu Interesante, me sorprendió bastante descubrir que eran humanos los que nuestra Alteza deseaba invitar El capitán esperaba a alguien de gran importancia si era su reina quien lo ordenaba En cambio, encuentra humanos, sin embargo Sin embargo, siento un nuevo poder proveniente de ti y tus dos compañeros Puede ser nuevo para mí, pero puedo sentir similitudes con nuestro poder Naruto se rió de él, confía en mí Sentí lo mismo cuando me encontré con Raptalia Es una de las muchas preguntas que tiene para Lady Yasaka Lo que le ocurrió a ella Miró a Naruto muerto a los ojos Esta pregunta es una que no dejará ir Naruto hizo una pausa La forma en que este tipo preguntó Es como si estuviera ansioso por su salud y por lo que ella pasó Al menos puede contarle un poco Fue capturada y esclavizada por demonios hace aproximadamente un año La rescatamos de ellos durante un encuentro Y la hemos estado ayudando a recuperarse desde entonces Pero ella todavía tiene algunos demonios con los que lidiar Naruto rápidamente mira la lanza que sostenía el Joukai Podía ver su agarre apretándose alrededor del eje Naruto estaba empezando a preocuparse de que lo partiría en dos Siempre son ellos El capitán prácticamente escupió esa última parte No se atrevió a decir el nombre Diablo Raptalia no es la primera Naruto ya sabía que no lo era Pero quería ver como otros Joukai veían a los demonios Por supuesto que no Es como si estuviera afirmando un hecho indiscutible Han estado haciendo esto durante generaciones No solo con nosotros Sino con cualquiera que crean que puede serles útil Realmente creen que tienen derecho a tales cosas Creyendo que están por encima de los demás Este Joukai claramente tiene una opinión negativa sobre los demonios Y esto preocupaba a Naruto Cuanta más mala sangre y odio entre las facciones y su gente Más difícil será para ellos llegar a un entendimiento Todos los demonios actúan así Debe haber algunos que no actúan de esa manera No he visto ninguno Y con eso el capitán se alejó No queriendo continuar más con esta conversación Genial, a los Joukai realmente no les gustan los demonios ¿Puedes culparlos? No, pero esperaba que al menos algunos demonios Fueran buenos o al menos actuarán razonablemente Si los hay, no parecen ser la norma Naruto se quedó en silencio por un momento Pensando en este desarrollo Sintió las emociones negativas salir de Joukai a su alrededor Cuando le contó al capitán lo que pasó Parece que odiar a los demonios es el estándar aquí al menos Fantástico Mientras Naruto reflexionaba sobre esto Konohamaru le estaba haciendo una pregunta crucial a Joukai a su izquierda Entonces, ¿ustedes nacen de huevos? Lo hizo como si fuera una típica pregunta inocente Inata saltó rápidamente a esta conversación Konohamaru No seas grosero Lamento que realmente no haya querido decir nada con eso Deben tener cuidado con lo que dicen aquí Si, nací de un huevo ¿Qué pasa con eso? ¿Eh? Quiero decir que es obvio ya que soy un Karasu Tengu Espera, no se ofendió El Joukai vio que Inata estaba confundida acerca de cómo no reaccionó o no le importó la pregunta ¿Qué? ¿Esperabas que me enojara por algo tan natural? No sería diferente si te pregunto si saliste de entre las piernas de tu madre ¡Ey! Antes de que Konohamaru comenzara algo, Inata lo agarró rápidamente y le pellizcó los hombros para evitar que hiciera algo estúpido Sí, no es diferente Ella mantuvo una cara tranquila todo el tiempo que estaba sujetando a Konohamaru Konohamaru se aferraba a las manos de Inata que lo estaban pellizcando Estaba tratando de liberarse o al menos disminuir el dolor Pero su expresión casi llorosa mostró que sus intentos no están funcionando Por favor, suéltame Inata eso duele No iba a intentar nada, sinceramente Punto, punto, punto Muy bien Ella lo soltó, pero ahora se asegurará de vigilarlo Al principio, solo le preocupaba que Naruto fuera demasiado lejos Ahora su alumno también necesita ser vigilado ¿Es cierto lo que dijo tu líder? ¿Que la rescataste de los demonios? ¿Cómo? Otro youkai a su derecha preguntó Inata no respondió de inmediato En cambio, se volvió hacia Naruto, quien también escuchó la pregunta Él le dio un ligero asentimiento, y Inata entendió completamente su mensaje Dígale solo lo que necesitan saber Hace unos días, los demonios nos atacaron y, después de nuestra victoria, la encontramos como su prisionera La rescatamos y le brindamos atención médica HMM, impresionante que los humanos derroten a los demonios Aunque, me imagino que perdiste gente en esa pelea, mis condolencias El youkai le hizo una ligera reverencia, por lo que sabía, las bajas podrían haber sido de cientos Inata le devolvió la reverencia en señal de agradecimiento por su sentimiento No necesitan saber que ganaron con solo dos shinobi Y no sufrieron bajas mientras que los demonios perdieron toda su fuerza Uno de los otros guardias youkai resopló Y aquí estaba yo, con la impresión de que el acuerdo de alto el fuego Evitaría que ocurrieran actos a gran escala ¿Qué más esperarías de los demonios? Libres de hacer lo que quieran Todos los otros youkai comenzaron a involucrarse en la conversación Cada uno con una opinión negativa ¿Qué decir en contra de los demonios? Konohamaru luego se unió al chat ¿Qué les han estado haciendo los demonios a ustedes que los tienen tan enojados con ellos? Quiero decir, nos atacan ¿Pero qué les hicieron? El youkai al que le preguntó no tenía nada más que desprecio detrás de sus ojos Parece que hicieron mucho ¿Por dónde debo empezar? ¿Atacando e involucrándonos en la gran guerra? Reencarnando a la fuerza a algunos de los nuestros Para convertirlos en esclavos del diablo Los continuos actos de especismo O qué tal cuando acabaron con todo Luego se detuvo Su despotrica a mitad de la frase Se detuvo antes de hablar de ese evento No importa, solo debes saber que tenemos muchas razones para odiarlos Konohamaru miró hacia abajo con una expresión triste Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada Lo siento, no fue mi intención Está bien, solo olvídalo No quería hablar más No son ellos es lo que ahora está recordando Inat anotó su tono Algo terrible le pasó al youkai Y los demonios son los responsables Miró hacia atrás para ver a Raptalia con una mirada triste ¿Sabe ella de lo que están hablando? Raptalia ciertamente sabe de lo que están hablando Lo que sucedió ese día casi inició una nueva guerra entre los youkai y los demonios Pero los youkai tuvieron que tragarse sus lágrimas de sangre Porque, por mucho que odien admitirlo La facción débil es más poderosa que la facción youkai Una guerra entre ellos terminaría con sus muertes Pero eso no significaba que perdonarían o olvidarían lo que los diablos hicieron ese día Naruto nota que la atmósfera era deprimente con toques de enojo Naruto está comprendiendo mejor como la facción de este mundo ve a los demonios Si esto continúa, es posible que tenga que decirle a Kakashi que los demonios son una amenaza Estaban aquí Llegan a una escalera a otro santuario Este parece tener una fuerte presencia de energía espiritual ¿Dónde está aquí? Este santuario debe usarse para que podamos viajar más allá del hechizo de camuflaje y entrar a nuestra casa El santuario parece ser una construcción de cuatro tori, colocados alrededor de una placa circular de piedra Un tipo de sello que resuena con una gran cantidad de energía espiritual Parece casi como una fórmula de Summon Injutsu Por favor, párate en medio del sello y seremos transportados a nuestra casa Mientras todos se movían a sus posiciones, Naruto estaba un poco confundido sobre como se suponía que funcionaría Si se trata de un hechizo de camuflaje, ¿por qué se necesita esta configuración? No pueden simplemente caminar a su casa, solo es invisible Todos estaban entre los tori y listos para partir El sello se iluminó y todos se desesperaron en un destello de luz Es hora de ver cómo es una ciudad youkai Naruto abrió los ojos para ver que efectivamente estaban en una nueva ubicación Estaba un poco más oscuro, casi de noche, pero la hora del día aún debería ser temprano en la mañana Mirando a su alrededor, pudo ver los mismos edificios que antes, incluido el santuario Pero hay una clara diferencia Estas casas no tienen humanos viviendo en ellas Tienen youkai Naruto podía ver tantos tipos diferentes de youkai que rápidamente perdió la pista Pájaros, tigres, zorros con una sola cola, lagartijas y una, cabeza gigante Diablos Ok, si hay un animal, entonces hay una versión youkai de él Eso lo hace más fácil Excepto por los que no parecen animales en absoluto Naruto y su equipo se recuperaron Ese tipo de viaje se sintió como un jutsu de suma inversa Pero se hace usando un objeto en lugar de ser realizado por un usuario Bienvenido a Urakyoto, nuestra capital en Kioto El capitán de la guardia los dirigió a la ciudad de enfrente Era la viva imagen de la misma zona de Kioto desde la que se transportaron Excepto que hay un palacio enorme en la distancia, tenía una especie de aura borrosa a su alrededor Ahí debe ser donde está Yasaka Esto no es tanto un jutsu de camuflaje, sino más bien una técnica de transporte dimensional Para moverse un poco fuera del espacio normal Por lo tanto, estar en una nueva dimensión Kurama descubrió rápidamente esta técnica, analizándola críticamente para encontrar tanto los aspectos positivos como los negativos de esta forma de transporte Bastante impresionante, podríamos hacer esto con ninjutsu Podría ser útil para esconderse y otras cosas No te molestes, en la superficie esta técnica es buena, pero tiene sus limitaciones ¿Como qué? Tiene un espacio límite Necesitaría energía constante para mantener una barrera de este tamaño Y no es tan bueno para esconderse como podrías pensar Naruto miró a su alrededor y vio de que estaba hablando Kurama El cielo de colores extraños no es en realidad del cielo, sino una barrera como dijo Kurama Una cúpula que cubre toda el área en la que se encuentra esta ciudad y más allá En el otro lado debe estar el mundo humano, el límite mismo de la ciudad de los humanos, Kioto Eso significa que esta no es una nueva dimensión, sino más bien un cambio dentro de la dimensión humana Estar fuera de la vista pero aún en el mismo plano de existencia Eso significaría que aún podrías sentirlos y verlos con las herramientas adecuadas Modo sabio, sextos caminos y tal vez incluso los ojos de Dohutsu podrían verlos Deberían probar eso más tarde usando el modo sabio y el Vyakugan Correcto, y a este lugar se puede llegar con otras técnicas de transporte El Rinnegan de Sasuke y el Kamui de Kakashi, por ejemplo Supongo que eso explica porque los guardias están un poco preocupados de que vengamos aquí Si otras personas han estado yendo y viniendo en su capital por razones nefastas Tendrían que estar en constante vigilancia por cualquier cosa o persona sospechosa Como tres humanos con poderes similares acompañados por un youkai Naruto, sus amigos y los otros youkai regresaron a la misma formación Y comenzaron a caminar por la calle principal de la capital youkai Llamaron la atención de muchos otros youkai Humanos, aquí ¿Qué está pasando? ¿Sientes eso? ¿Se siente similar a nuestro poder? ¿Cómo podrían tenerlo? Otra youkai está con ellos ¿Por qué está con humanos? Mira los ojos de esa Un color tan raro ¿Está ciega? El rubio al frente tiene marcas de bigotes ¿Crees que es en parte kitsune? Naruto escuchó eso último y lentamente tocó sus mejillas Los tiene porque Kurama todavía estaba en la cocina cuando nació Y su chakra estaba incrustado en él No por ser parte zorro ¿Van a pensar que soy un youkai ahora? Bueno, si lo hacen, al menos pensarán que eres un zorro youkai El orgullo de Kurama no permitiría que Naruto se convirtiera en otro tipo de animal que no fuera un zorro Él era su hinchuriki después de todo Sí, sí, ríete, bola de pelo Kurama hizo exactamente eso y se rió Estaba siendo sarcástico Naruto decidió ignorar a Kurama hasta que tuviera algo importante que decir y devolvió su atención a su entorno Las calles y los balcones se llenan rápidamente de youkai Cada uno tratando de ver bien a los visitantes Se hicieron populares de repente Fue durante este tiempo que un joven kitsune youkai con una sola cola Que intenta abrirse paso entre la multitud para ver qué está pasando En cambio, terminó escapándose de la multitud y chocando contra el costado de Naruto Naruto estaba demasiado ocupado mirando a todos los youkai a su alrededor e ignorando las bromas de Kurama Para notar al niño antes de chocar con él ¿Eh? Naruto no se movió de su lugar, pero aún así sintió que algo lo golpeaba Miró a su lado para ver a un niño en el suelo que se frotaba la cabeza El kitsune rápidamente miró hacia arriba para ver los ojos azules de Naruto mirándolo fijamente El miedo se instaló lentamente, y el kitsune gritó Lo siento, por favor no me lastimes Todos se detuvieron y miraron lo que estaba pasando El ruido de la ciudad se acalló Naruto pudo ver que el niño estaba asustado Tal vez porque pensó que tenía un asunto importante aquí o que le iba a gritar Naruto caminó lentamente hacia el niño, que todavía estaba en el suelo Los ojos del niño comenzaron al agribear Y los guardias a su alrededor se tensaron Estaban listos para actuar en caso de que algo sucediera Naruto se arrodilló y le tendió la mano al niño ¿Estás bien? Naruto tenía una sonrisa amable Lo último que quería hacer era asustar aún más al niño El kitsune se sorprendió de que el humano no le gritara Todavía estaba un poco conmocionado cuando agarró la mano de Naruto y lo ayudó a levantarse Estoy bien Mantuvo la cabeza gacha Todavía estaba un poco asustado de este humano Bueno, eso es bueno Lo siento si te lastimé ¿Por qué lo sientes? Me tropecé contigo Sí, pero no estaba prestando atención Podría haber evitado que golpearas el suelo si lo hubiera hecho Lo siento Naruto se rió un poco Está tratando de evitar que este chico se culpe a sí mismo El kitsune se rió un poco de lo que dijo Naruto Sus miedos fueron borrados por la broma del humano Otro kitsune salió corriendo de la multitud Una mujer Parecía tener alrededor de 20 años Corrió directamente hacia el niño Genki La mujer rápidamente abrazó a su hijo en medio de la calle Mamá Le devolvió el abrazo a su madre La madre miró a su derecha y vio a Naruto sonriéndoles Levantó a su hijo y luego se inclinó ante él Lamento mucho las acciones de mi hijo Por favor, no se enojen con él No estoy enojado en absoluto Fue un accidente Y esas cosas suceden todo el tiempo ¿Por qué estar enojado? Ya sabes La madre levantó la cabeza para ver que Naruto todavía le sonreía Ella volvió a inclinar la cabeza Gracias Antes de inclinarse ante los guardias y disculparse por cualquier interrupción Antes de irse, Naruto tenía una última cosa que decir Fue un accidente El niño solo tenía curiosidad por ver que era el ruido Como todos los demás Por favor, no lo castigue ni nada Ya se llevó un susto El niño se lastimó la cabeza y se asustó en medio de una multitud Él no necesita castigo Necesita un abrazo La madre y el niño le devolvieron la sonrisa a Naruto antes de desaparecer entre la multitud Naruto y el resto volvieron a formar y comenzaron a caminar por la calle de nuevo El capitán de la guardia igualó su riddle con el de Naruto para estar a su lado Buenas intenciones, eh Si vas a pensar que todo fue un montaje, entonces No lo estaba Antes de que Naruto pudiera terminar, el capitán de la guardia lo interrumpió Naruto dejó de hablar y se quedó en silencio Dejará que el guardia se explique Lo que hiciste allí fue demasiado natural Creo que lo habrías hecho en cualquier momento Y en cualquier lugar si ocurriera lo mismo Es un guardia y un capitán Comprender a los que estás protegiendo es esencial Especialmente si van a encontrarse con tu líder Naruto no respondió nada y siguió caminando Pero tenía una pequeña sonrisa Los youkais aún no confían en él Pero Naruto sabe que puede ganarse su confianza con el tiempo No les tomó mucho tiempo llegar a su destino Finalmente El palacio azul En el balcón del palacio, que tiene un aura de color azul Se sentaron dos youkai femeninas Que vieron lo que había ocurrido con el humano rubio Uno tenía dos colas de gato Mientras que el otro tenía nueve colas de zorro En lugar de arremeter contra él o simplemente decir Que está bien y hacer que el niño se largue En cambio, se disculpa y luego se hace amigo de él Luego lo defendió cuando apareció su madre, Nia Ella no lo vio venir Parece que este humano no es lo que normalmente esperarías La mujer zorro de nueve colas pudo ver algo en sus movimientos Al principio, miraba todo, youkai, edificios y el cielo con ojos penetrantes Estaba tratando de entenderlos Incluso parecía que se dio cuenta de que el cielo era una barrera, con solo una mirada Ella supo instantáneamente que este humano era el que ella sintió hoy y ayer También estaba claro que no los había visto antes Pero no estaba tan sorprendido por eso En todo caso, ella podía ver familiaridad detrás de sus acciones Como si él hubiera visto cosas antes Luego, cuando uno de su gente se topó con él Hizo un 180 y pasó de una serie analítica a ser compasivo y cariñoso Al principio, le preocupaba que esto pudiera causar un problema En cambio, se convierte en una bendición para su comprensión de este humano Estaba bastante complácida con lo que vio Este humano miró al niño como eso Un niño No un niño youkai, sino solo un niño Incluso los ángeles solo los mirarían como si fueran solo youkai Incluso si son amigables La mayoría de las personas en el mundo solo vieron la especie y no la verían de otra manera Ahora sabe un poco más sobre este humano antes de verlo cara a cara Esto ayudará con el enfoque que debe tomar en la reunión El zorro de nueve colas salió del balcón para prepararse mientras el gato de dos colas permanecía en la barandilla del balcón Observando al humano rubio Aquí, pensé que iba a ser mayor como san uoukai Pero en realidad tiene más o menos la misma edad que yo, mia Podía sentir su poder mucho más claramente desde aquí No lo está usando en este momento, pero definitivamente tiene el aura persistente del mismo poder que san puede usar Pero también está ese poder que sintió antes La razón principal por la que los guardias fueron enviados en primer lugar Era como el poder del youkai, pero mucho más Más concentrado, vivo y griega Completo Ella no podía entender esa última parte Pero lo que ella podría entender es que aún tiene que encontrar el límite de su poder Simplemente continúa Es como mirar un océano Tenía una sonrisa burlona cuando el humano y los que estaban con él se acercaron al palacio de Lady Yasaka Parece que finalmente hay algo que me interesa aquí ahora ¿Son esas marcas de bigotes? ¿Lo hacen lucir lindo, mia? ¿Puedo sentirla? Sí, yo también puedo, debe ser Yasaka Tanto Naruto como Kurama pueden sentir el poder de un nuevo youkai Este tiene mucha más energía espiritual que cualquier otro youkai por aquí Frente a Naruto y los demás está el palacio, de tamaño enorme Algo en lo que solo un Kage o un Dainyo vivirían También podían sentir a alguien más Esa es energía de la naturaleza, un usuario de Senjutsu Naruto podía sentir la presencia de alguien que tiene energía de la naturaleza dentro de ellos Refleja a los sabios del sapo Ya que esta persona se siente como un usuario natural de Senjutsu No como uno entrenado como Naruto Lo es, pero no siento ningún parecido con Sagemode ¡Qué extraño! Los sapos sabios son todos usuarios del modo sabio Cuando un humano lo usa, adquiere pigmentación alrededor de los ojos Y características de los animales si no tienen un control perfecto Los sabios del sapo tampoco obtienen porque ya son un animal, un sapo Se siente como si no hubieran mezclado la energía Senjutsu con su energía espiritual de la manera correcta De hecho, se siente como si simplemente la absorbieran Y la estuvieran usando como una fuente de energía separada Todavía obtendrían un encendido, pero uno mucho más pequeño Y nunca ganarían el modo sabio como ese Este tipo tiene una bastardización de lo que es el verdadero Senjutsu Esto podría significar que el modo sabio tampoco existe aquí Lo que explicaría por qué ese tipo Rizebin No podía entender por qué mis ojos eran diferentes Sagemode no se había visto antes en este mundo Entonces este usuario de Senjutsu podría notar como el tuyo es diferente Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él Sagemode fue lo suficientemente fuerte como para bofetear a un superdevil Eso hará que los demás lo noten Inevitablemente van a ser descubiertos por este mundo Pero Naruto espera que eso solo suceda después de que tengan una mejor comprensión de estas facciones Y estén aliados con la facción Joukai Detener El capitán de la guardia detiene al grupo ante los escalones que conducen a la puerta del palacio ¿Hay algo mal? El único al que se le permite conocer a Lady Yasaka eres tú, Naruto ¿De qué estás hablando? Naruto tenía un mal presentimiento sobre esto Estar separados en territorio desconocido no es una buena idea Las órdenes de Lady Yasaka fueron claras Y eso fue invitar al que liberó esa nueva forma de energía No dijo nada que involucrara a estos otros tres Se puede confiar en mi equipo y Raptali es uno de los tuyos El capitán de la guardia no quedó convencido No se dejaría influir por las palabras de un extraño Esto no está en debate Tú y solo tú puedes entrar para encontrarte con ella El resto de ustedes permanecerán afuera hasta que Lady Yasaka diga lo contrario Naruto no iba a retroceder ante este tipo No va a dejar a su equipo aquí solo Normalmente, solo crearía un clon de las sombras Pero eso revelaría más de su poder a estas personas Pero antes de que Naruto pudiera hacer o decir algo Alguien lo agarró del brazo Miró hacia atrás para ver a Hinata Y sus brazos alrededor de los suyos Ella lo miró directamente a los ojos con una mirada suplicante Su rostro preocupado Casi como un genjutsu Calmó a Naruto Hinata Puso su mano en su mejilla y comenzó a frotar sus bigotes Siempre han sido uno de sus puntos más sensibles Naruto se inclinó lentamente hacia su suave mano Se volvió tan dócil dentro de su toque Luego lo abrazó y le susurró al oído Su hermosa voz llegó a su alma Está bien, Naruto Sé que te preocupas por nosotros Al igual que nosotros nos preocupamos por ti Pero confía en nosotros Confía en mí Estaremos bien aquí Así que por favor ten fe en nuestra fuerza Y veas lo que solo tú puedes hacer Hacer Cuando se trata de sus amigos Naruto nunca los dejaría en paz si hay peligro Y muy, muy pocos podrían confabularlo de otra manera Hinata era una de esos pocos raros Naruto le devolvió el abrazo lentamente Envolviendo sus brazos alrededor de su tierna cintura Olvidándose por completo e ignorando a todos a su alrededor Lo único que le importaba en este instante era ella Se apartaron el uno del otro Pero mantuvieron el contacto visual Está bien, pero ten cuidado, por favor Ella le sonrió con amor Lo haremos Luego se dio cuenta del momento que acababan de tener Y se sonrojó un poco por la vergüenza Todavía es un poco tímida para mostrar su relación en público A los guardias no les importaba demasiado El capitán de la guardia, sin embargo Estaba secretamente agradecido por la participación de Hinata Y por evitar más complicaciones Él no les quiere hacer ningún daño Y esta chica lo sabía Pero su novio es muy protector, al parecer Raptalia se sonrojó un poco al ver esta interacción Sabía que estaban juntos Era bastante obvio Pero presenciar esta interacción mostró un lado completamente nuevo de ellos No creía que tuvieran tanto impacto el uno en el otro Konohamaru solo susurró para sí mismo No consigue una habitación ya No le importaba mucho las relaciones con chicas en este momento Konohamaru Konohamaru volteó a mirar a Naruto, para verlo con una sonrisa burlona Puedo contar contigo para cuidarlos mientras no estoy El estudiante de Naruto luego hizo un saludo Lo tienes, jefe El dúo dinámico compartió una risa Naruto luego se acercó al capitán de la guardia Permanecieron en su lugar y solo se miraron, ninguno dijo una palabra Se observaron mutuamente en busca de signos de bien, cualquier cosa Evaluando al otro, diciéndose en silencio que van en serio si algo sucede Naruto para sus amigos y el capitán para su reina Está bien, guía el camino El capitán de la guardia asintió en silencio y condujo a Naruto al interior del palacio Naruto mira a sus amigos por última vez antes de cruzar las puertas Si pasa algo, no importará cuántos hay entre él y ellos Este lugar era como la casa de un dainho, prominente y de clase alta con todo tipo de obras de arte Pero Naruto no reconoció a ninguna de las personas en estas pinturas El estilo, sin embargo, lo hizo Es el mismo tipo de pinturas que tiene el mundo shinobi Incluso las paredes y el piso son iguales Los tendrías en una mansión, como la propiedad del clan Yuga Continuaron caminando por los pasillos del palacio Hasta que llegaron a la puerta que conduce a una sala de reuniones Esta sala de reuniones se usa para reuniones diplomáticas entre otros Dentro y fuera de la facción Joukai El capitán de la guardia abrió la puerta corrediza para Naruto Lady Yasaka se reunirá contigo en breve Por favor, espera adentro hasta que llegue Naruto entró en la habitación y la puerta se cerró detrás de él La habitación era sencilla Tenía estantes para libros y almohadas alrededor de una mesa de café Supongo que esperamos un poco Miró alrededor de la habitación en busca de algo sospechoso No hay cámaras, ni agujeros dentro de las paredes para espiar Nada que pudiera estar enfiando a Naruto señales de peligro Una buena señal Para pasar el tiempo, Naruto comenzó a ojear las estanterías Vio libros sobre Joukutsu, especies de Joukai y literatura histórica Pero un libro se destacó entre los demás por su título El misterio de los dioses sintoístas, volumen 1 Debe ser algún tipo de historia o una religión La mayoría de los shinobi no rezan a ningún supuesto ser superior El único dios real que tenían es el sabio de los sextos caminos Aunque adorarlo no es una práctica común El mismo sabio no quería que la gente lo adorara de todos modos Naruto agarró el libro del estante y lo inspeccionó, frotando su mano sobre la portada Estaba a punto de abrirla cuando la puerta detrás de él se abrió Me disculpo si te he hecho esperar demasiado Naruto escuchó una voz humilde e impresionante Y rápidamente se dio la vuelta Se quedó sin palabras El vio por última vez a Lady Yasaka, el zorro de nueve colas Y el líder de Kyoto que raptal y elogió tanto Que la Tenía razón Ella no es una Big Moo Kurama estaba levemente sorprendido Sabía desde el principio que ella no era como él Pero medio esperaba que se pareciera un poco a él Ese no es el caso Ella es un tipo de zorro muy diferente Yasaka es una mujer joven de aspecto humano con ojos dorados y amarillos Cabello largo y rubio atado en una cola de caballo suelta Que le llega hasta las piernas Luego termina en una espiral Estaba decorado con seis virakansasi dorados y varios kansasi rojos Su atuendo era el de un kimono amarillo Pero se abrió un poco para revelar sus grandes pechos Naruto no negaría que ella es una mujer de verdadera belleza Es más grande que Tsunade, ¿cómo? Naruto rápidamente desvió la mirada antes de que lo atraparan Y comenzó a contar sus colas Para confirmar si es un zorro de nueve colas Uno, dos, cinco, nueve Ella realmente es una Naruto contó nueve colas de zorro doradas Balanceándose detrás de ella y también dos orejas de zorro En lugar de humanas en la parte superior de su cabeza Ella no se parece en nada a mí Esto no será una repetición de mirarse a sí mismo Cuando estaba dividido en dos seres separados Su mitad Jin y su mitad Jan Mientras Naruto intentaba salir del shock Y Kurama intentaba averiguar todo sobre ella Yasaka finalmente pudo ver bien a este ser humano único Un hombre joven debe tener alrededor de 19 años Cabello rubio puntiagudo con lindos ojos azules Su atuendo es muy diferente al de otros humanos Que son conscientes de lo sobrenatural Su brazo derecho está completamente envuelto en vendajes Tal vez una cicatriz Yasaka luego se concentró en su energía Para confirmar lo que Kuroka le dijo Fue un espectáculo para la vista Verdaderamente, un océano es una descripción precisa ¿Cómo obtuvo tal poder un humano? No tenía sentido Los humanos en el pasado se han convertido en potencias Pero solo por tres cosas Sacret Gears, espadas y magia Siempre han sido esos tres Este humano no tiene ninguno de ellos En cambio, él tiene un poder similar pero más fuerte que el de ella Yasaka anotó rápidamente la expresión de sorpresa del humano Y era un poco lindo ¿Hay algún problema, joven? Dijo con una voz burlona pero educada Yasaka quería ver cómo reaccionaría Puede ser un poco coqueta, aunque solo sea por diversión Naruto sacudió un poco la cabeza para que su cerebro volviera a funcionar ¡Ey! Lo siento, no quise mirar Raptalia me dijo que eras un zorro de nueve colas Realmente no sabía qué esperar de eso Él esperaba que ella se viera como una versión femenina de Kurama Lo único que tiene que es similar es el número de cola Incluso si son de un color diferente Si se deshizo de las colas Ella no se parecería en nada a él Ella ni siquiera se parece a él en este momento Comprensible Yasaka ahora sabe que esta humana Nunca había oído hablar de ella antes de conocer a Raptalia Esto podría significar que no está con las otras facciones Yasaka dirigió a Naruto a la mesa de café Por favor, tome asiento ¿Quiere algo de beber? Una ofrenda amistosa de paz para ayudarlo a abrirse Oh, claro, gracias tanto Naruto como Yasaka se sentaron uno frente al otro Mientras una criada entraba y les servía una bebida a ambos Érate, Naruto, te dejaré la charla a ti ¿Por qué? ¿Qué pasa? Su poder es el más alto entre todos los youkai que nos rodean Es de nivel kage Pero también está conectado con algún tipo de energía externa No senkutsu, algo más Kurama podía sentir que parte de su poder no era suyo Una energía externa Le estaba dando aún más fuerza ¿Qué tipo de energía externa? Eso es lo que Kurama está tratando de averiguar Está bien, investiga eso Yo me encargaré de las negociaciones Kurama permanecería en silencio por un tiempo Mientras trataba de averiguar qué poder tiene este otro zorro Primero, me gustaría darle la bienvenida a Urakiyoto Espero que nuestra casa sea de su agrado Lo es En realidad es un poco hogareño Es como una ciudad en su mundo, si no fuera por el youkai Naruto pensaría que está de vuelta en las naciones elementales Es bueno escuchar eso La mayoría de los recién llegados se asustan un poco al ver a los de nuestra clase Siento escuchar eso Gracias Ahora mis guardias me informaron que tú también querías verme La única razón por la que ejerció su poder fue para llamar su atención Esta reunión no fue un accidente También era su plan Sí Sucedieron varias cosas, y se volvió importante que hablara contigo Yasaka tomó un sorbo de su bebida antes de responder Es a youkai contigo, como está involucrada La encontraron y la interrogaron Ella está en el centro de todo Toda la razón por la que han venido aquí Lo que le ocurrió a ella Su capitán de guardia ya le dijo a Yasaka que Devils la secuestró Pero, qué sucedió en ese entonces y cómo condujo a esto Naruto respiró hondo Este es el momento de la verdad Antes de contarte lo que pasó, tengo una petición Yasaka hizo una pausa Una petición ya, se acaban de conocer Es algo que pedir, esta es la primera vez que nos vemos Pero concederé tu pedido si me respondes una cosa Y eso sería ¿Cuáles son tus planes para ella? Llegaron aquí por ese youkai Así que ahora qué, qué pretenden hacer con ella Naruto se rió un poco Yasaka no lo acusa de nada Ella solo quiere asegurarse de que uno de los suyos esté a salvo Al mismo tiempo, ella está tratando de averiguar cuáles son sus intenciones en su capital Al hablar de ella, Crafty Mi plan para ella es lo que ella planea hacer Yasaka continuó mirándolo a los ojos en busca de alguna señal de engaño Naruto le devolvió la mirada con una sonrisa confiada Yasaka tomó un sorbo más de su ti La taza ocultó su sonrisa y este humano poco a poco está ganando puntos de brounia con ella Ya veo ¿Cuál es tu petición? Pido que algunas de las cosas que digo aquí queden entre nosotros Si hay algo que necesites contarles a otros, como consejeros o lo que sea, puedo entenderlo Pero incluso entonces, hay algunas cosas que no quiero que otras sabiendo todavía En este momento, las únicas personas que saben que son de otro mundo Son Raptalia y los miembros de Old Satan Faction Por el momento, Naruto quiere que siga siendo así Yasaka estaba intrigado por esta solicitud Está pidiendo confidencialidad Tiene enemigos, gente persiguiéndolo Aún así, era una petición fácil, así que decidió seguirle la corriente Estaré de acuerdo con tu petición Ella misma aún sabrá de qué se trata todo esto Naruto le dedicó una gran sonrisa Gracias Sabía que no estaba mintiendo No necesitaba a Kurama para darse cuenta de eso En primer lugar, mi nombre es Naruto Uzumaki, Shinobi de Konoha Incluso en una misión como esta, Naruto aún dejaría que la gente, supiera quién era y de dónde era No es como si pudieran adivinar que es de otro mundo y esos demonios que atacaron tampoco saben el nombre de su aldea Konoha no tiene sentido aquí Pues bien Como ya sabes, mi nombre es Yasaka, líder de los Youkai de Kioto Hizo una leve reverencia como señal de cortesía hacia su invitada Encantado de conocerte, ¿sabes? Todavía es un poco extraño estar hablando con otro zorro Eso ya es mucho más cortés de lo que Kurama ha sido alguna vez Para responder a tu pregunta sobre Raptalia, comenzó hace casi una semana Ha pasado menos de una semana y han pasado muchas cosas Yasaka se quedó en silencio y esperó a que Naruto le explicara todo Naruto respiró hondo por última vez Esto va a ser un bocado Hace alrededor de una semana, un pequeño ejército de demonios atacó mi aldea Es una aldea escondida en un gran bosque, por lo que el nombre de Konoha no significará nada para ti, Yasaka Esta es la historia que se les ocurrió a Naruto y Kurama para esta reunión No es mentira, pero tampoco es toda la verdad Durante mucho tiempo permanecimos ocultos para el resto del mundo Ni siquiera sabíamos que eran los demonios, los ángeles o los Youkai Pero de repente los demonios nos atacaron y los echamos No les tomó mucho tiempo a él Yasaku que destrozara a esos invasores Yasaka estaba absorta en esta historia, una aldea oculta de humanos con un poder que es más completo que el suyo Pero dos cosas le llamaron la atención ¿Por qué atacaron los demonios? En todo caso, hubiera tenido más sentido para ellos intentar reencarnarlos Lo hacen con todos los demás que tienen poder La otra cosa fue la forma en que dijo a los Echo ¿Fue una victoria fácil para ellos? Después de que ganamos, descubrimos a Raptalia Ella era su esclava en ese momento La liberamos y la hemos estado cuidando durante los últimos días Ella está teniendo una recuperación notable, pero aún no ha terminado Espera un momento, esclava, pero ella es una Youkai completa Eso no puede ser correcto No la reencarnaron ¿Por qué no lo harían? ¿Cuánto tiempo fue su esclava? ¿Cuánto tiempo fue su esclava? ¿Cuánto tiempo fue su esclava? Alrededor de un año y antes de que preguntes que no, no la reencarnaron con esas evil pieces o lo que sea Punto 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 Yasaka Naruto pudo ver una rabia silenciosa detrás de sus ojos Está furiosa por algo o por alguien Así que la facción del viejo satán está detrás de esto Son los únicos demonios que rechazan ese sistema ¿Cómo supiste? Ella ya lo llamó Esta mujer es aguda Cualquier otro demonio en la facción actual del demonio habría usado una pieza malvada en ella Como estos demonios no lo hicieron, se reduce Naruto sintió algo de odio proveniente de Yasaka cuando descubrió que era la facción del viejo satán la responsable Comprensible, pero se había estado hablando mal de los diablos Naruto necesita saber, ¿Son realmente tan malos? Yasaka, tu propia gente odia a los demonios, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas sobre la facción de los demonios? ¿Está ella de acuerdo o en desacuerdo con ellos? Yasaka cerró los ojos y cruzó los brazos debajo de los senos, haciéndolos parecer más prominentes La cara de Naruto se puso ligeramente roja cuando hizo esto Pero Yasaka no se dio cuenta de que estaba ocupada reuniendo sus pensamientos sobre cómo responder a su pregunta Entiendo por qué mi gente tiene tanta desconfianza por los demonios Sus acciones pasadas han llevado a muchas complicaciones con otras facciones Las suyas incluyeron acciones pasadas y presentes que le han dificultado las cosas Si me preguntaras cómo me siento acerca de la facción del viejo satán y los demonios del pasado Entonces diría que los desprecio Pero los demonios actuales pueden ser, razonables Ella vaciló allí ¿Cómo es eso? No quiero ponerte en el lugar Pero Raptalia y los guardias que me escoltaron aquí no comparten tu sentimiento Raptalia dijo que los actuales líderes de los demonios están tratando de mejorar las cosas Pero intentar y hacer son dos cosas muy diferentes Para responder a tu pregunta, Naruto, los líderes actuales de los demonios están tratando de hacer las cosas bien Pero la facción de los demonios en su conjunto está haciendo que sea un proceso lento Son personas muy orgullosas, y muchos de ellos son bastante arrogantes Linajes, realeza, clanes y prestigio, son lo más importante para ellos Puede llegar tan lejos, que si alguien que nació en un clan poderoso pero no heredó ningún poder Ese diablo sería rechazado y menospreciado por otros demonios, incluida su propia familia Así que es como algo cultural, crecer en este ambiente los ha llevado a creer que son más especiales de lo que creen Vivir en un mundo donde los demás sirven todos tus caprichos Y tu palabra es la ley, también les haría pensar que pueden hacer lo que quieran ¿Cuántos de ellos tienen esta mentalidad de hombre niño? ¿Qué pasa con los otros dos, los ángeles y los ángeles caídos? No he oído hablar mucho de ellos En comparación con los demonios, los ángeles se mantienen solos en su mayoría A veces los representantes de su facción vienen aquí a hablar, pero los discursos sobre la voluntad de Dios pueden ser agotadores Pero en su mayor parte, son educados Siempre y cuando no seas un demonio o un caído Ángel, de lo contrario, intentarán matarte en el acto Predican sobre ser moralmente correctos, pero intentan y cometen activamente un genocidio masivo Si este Dios les dijera que acabaran con los humanos, lo harían solo porque él lo dijo Para ellos, los demonios y los ángeles caídos, traicionan a Dios y son abominaciones que deben ser llevadas ante la justicia Los ángeles pueden ser quisquillosos a veces En cuanto a los ángeles caídos, tienen la reputación de ser alborotadores Cayeron del cielo porque querían algo Tenían pensamientos impuros, y para Dios, eso es un pecado Sé esa parte, me dijo Raptalia, pero que es eso de ser alborotadores Como una raza entera obtiene ese tipo de reputación Hacen lo que quieran cuando quieren Su odio por su antigua facción los ha llevado a atacar y profanar iglesias y más Conozco al líder de los ángeles caídos, Azazel Mientras que un pervertido ha estado tratando de cambiar eso Yasaka al menos puede decir que Azazel no quiere más conflictos, pero su gente es otra historia Uno de viejas tradiciones y ego, uno de hipocresía y otro de irresponsabilidad A primera vista, así es como se ven estas facciones para Naruto, pero necesitará verlas para saber que es real y que es solo una invención Gracias por decirme esto Reunirse con los líderes de las otras facciones, deberá ser una prioridad en el futuro De todos modos, Raptalia se despertó tres días después y nos contó sobre las tres facciones y la tuya, razón por la cual nos enviaron en una misión ¿Qué misión sería esa? Llevar a Raptalia a casa y aprender todo lo que podamos sobre estas otras facciones Así que él y esos otros dos están aquí para enterarse de cualquier amenaza externa a su hogar y a su gente, y él vino a nosotros primero Entonces, ¿por qué venir a nosotros? Por favor, no me malinterpretes Estoy agradecido de que hayas salvado y traído a casa a uno de los míos Pero, ¿por qué venir a mí primero y por qué decirme esto? Si su misión es recopilar información, ¿por qué revelarse? Podría haberse quedado escondido Naruto tomó un gran sorbo de su ti, tragándolo todo Su boca estaba un poco seca, y necesita un empujón para esta parte Porque espero que mi gente y la tuya puedan convertirse en aliados en el futuro Naruto la miró directamente a los ojos cuando dijo eso, mostrándole lo serio que es con esa idea Yasaka se sorprendió por la proposición Ella no está en contra de la propuesta Pero proponer ya la idea de una alianza Cuando sus dos personas, tienen solo lo justo Y apenas se conocieron Eso es imprudente y audaz, o estúpido, o ambos Yasaka tenía una sonrisa descarada cuando comenzó a pensar en esta idea Pero ella no va a decir que si todavía No, ella va a probar las aguas un poco Una declaración audaz para hacer en nuestra primera reunión Dígame por qué desea tal alianza La primera especie nueva que encontraron los atacó Y la segunda Piden una alianza Raptalia me contó mucho sobre los youkai Mucho sobre ti también, muchas cosas buenas Así que ella es la razón Ella es parte de la razón Yasaka se quedó en silencio Tratando de entender a dónde iba con esto Lo has notado muy bien Como nuestros poderes son similares Para que él pueda decirlo No era solo ella Si, así es como pude descubrir tu presencia e invitarte aquí Naruto luego se inclinó un poco ante Yasaka Necesitaba que ella estuviera de acuerdo con esto Yasaka, te pido que no reveles lo que voy a decir a continuación A nadie más, por favor Cuanto más tiempo pase este mundo, sin saber qué es el chakra Mejores serán sus probabilidades en las primeras etapas de esta larga misión Yasaka se sintió en conflicto Si lo que él le dice es importante Es posible que ocultárselo a su gente no sea lo mejor para ella Por otro lado, Naruto no ha mostrado nada más Que amabilidad con ella y su gente Al menos podría hacer esto por él como compensación por salvar a Raptalia Naruto, te prometo que no se lo diré a nadie más Ni siquiera a mi hija Ella dará un salto de fe con este joven El tiempo dirá si esta fue la elección correcta Naruto le sonrió a Yasaka, Raptalia no estaba exagerando sobre su bondad y compasión por los demás Naruto luego extendió su mano e hizo algo que Yasaka nunca olvidará Creó un Rasengan Nuestro poder se llama Chakra Es la energía que creamos cuando uno infunde sus energías espirituales y energías físicas juntas Eso, a su vez, crea Chakra, el alma de nosotros, los Shinobi Su forma de vida, los ojos de Yasaka se pierden en la esfera de poder ante ella Esta energía se sentía tan completa y viva Para ella, era hermoso ¿Energía física? Tartamudeó un poco ¿Qué es eso? Sí, Raptalia y yo también hemos estado tratando de entender esto Ambos tenemos energía espiritual, pero el Joukai, por alguna razón, carece de energía física Tener uno y no el otro en toda una especie, eso debería ser imposible Yasaka estaba manejando esta bomba lo mejor que podía porque si lo que acaba de decir Naruto es cierto Entonces la especie Joukai está a solo una energía de tener lo que tiene su gente, este Chakra ¿Por qué los humanos tienen energía espiritual? O mejor aún, ¿Por qué los Joukai no tienen energía física? Cuando vi a Raptalia por primera vez, estaba tan confundido como tú Yo tampoco lo entiendo Tal vez con la ayuda de los demás, podamos resolver esto Si el líder de los Joukai ni siquiera lo sabe, entonces podría llevar mucho tiempo averiguarlo Verlo usar su poder de primera mano hizo que Yasaka sopesara sus opciones Si acepta la oferta, entonces podría tener un poderoso aliado que la ayude a ella y a su gente Podrían descubrir juntos este extraño fenómeno, y tal vez el Joukai podría aprender más sobre su propia existencia Pero eso significa que su gente, podría verse arrastrada a su conflicto con la facción del viejo Satán Por supuesto que ya lo son en cierto modo Pero el mayor problema serían las personas con las que termina liándose Naruto parece digno de confianza, pero ¿Qué pasa con el resto de su gente? Ella necesita una segunda opinión, de una buena fuente Yasaka se puso de pie y pasó junto a Naruto sin decir una palabra, para su sorpresa Se detuvo en la puerta Naruto, ¿Podrías unirte a mí? Deseo hablar con Raptalia Naruto al principio se sorprendió por esta acción Ahora tiene una sonrisa astuta Le está empezando a gustar el estilo de Yasaka, valorando los pensamientos de su gente Mientras Naruto y Yasaka todavía estaban en el palacio, Inata, Raptalia y Konohamaru estaban ocupados matando el tiempo Bueno, Konohamaru estaba matando el tiempo grabando todo lo que veía con su fiel cámara que traía consigo Quería capturar los momentos de su primera misión de rango S Mientras tanto, Inata y Raptalia admiran la vista de la ciudad Ver tantos tipos nuevos de Yookai en un solo lugar era un espectáculo que valía la pena ver ¿Cómo crees que van las negociaciones? Raptalia estaba un poco preocupada por cómo están las cosas ahora Si la conversación no va bien, es posible que tenga que despedirse de sus nuevos amigos Inata podía ver la ansiedad de Raptalia Ha tenido muchas cosas en la cabeza durante los últimos dos días Todos lo han hecho, pero si sucede algo terrible Inata, Naruto y Konohamaru tenían un hogar al que volver Ese podría no ser el caso de Raptalia Raptalia continuó reflexionando sobre qué pasaría Si cuanto más pensaban ellos, peor se ponía Si esto continúa, pronto estará en apuros No queriendo ver a su nueva amiga ahogarse en su inquietud Inata caminó frente a ella y la abrazó Raptalia fue tomada por sorpresa por este acto Pero con el tiempo sonríe un poco y se relaja en el abrazo Descansando su cabeza sobre el hombro de Inata Está bien estar preocupado Si yo estuviera en tu lugar, estaría haciendo lo mismo Raptalia necesita cerrar sus padres y su pueblo natal Cuanto antes, mejor Incluso si se demuestra que sus peores temores son correctos Pero como dijimos antes, siempre tendrás un lugar con nosotros Nunca habrá un adiós Inata se aleja de Raptalia para poder ver su rostro Solo un hasta luego Raptalia necesitaba escuchar eso Ella necesita saber que si algo sucede, puede quedarse con ellos si quiere Sus primeros amigos de verdad desde que los demonios se la llevaron Gracias Parece que puedes calmar a cualquiera Primero Naruto Ahora ella Los dos amigos estaban uno al lado del otro mirando la ciudad Aprendí de los mejores Y en cuanto a tu pregunta anterior Inata miró hacia atrás para ver a dos personas salir del palacio Una de ellas era una mujer con nueve colas Y la otra era el amor de su vida Creo que salió bien Naruto tenía una mirada de confianza Y esta nueva mujer que Inata asume que es Yasaka parecía complácida Yasaka se acercó al grupo con Naruto a su lado Los guardias que los rodeaban se inclinaron ante su reina Pero ella rápidamente los tranquilizó y se pusieron de pie Yasaka vio bien a los otros tres del grupo de Naruto Un joven de cabello castaño con una cámara Y es la viva imagen de Naruto si fuera más joven Y tuviera el cabello castaño en lugar de rubio También si no tenía esas marcas de bigotes Debería preguntarle sobre eso en otro momento El último ser humano del grupo era una hermosa joven de cabello azul oscuro Piel muy clara y ojos que nunca antes había visto Al ver que esta chica puede seguir su movimiento No está ciega Estos humanos continúan siendo un misterio para ella a pesar de lo que ahora sabe El último miembro fue la chica que empezó todo La Youka y Raptalia El que Yasaka quiere ver Si iba a pensar más en esta idea de alianza Necesitaba saber qué piensa Raptalia sobre Naruto y sus amigos Raptalia caminó apresuradamente hacia Lady Yasaka Y se inclinó al igual que los guardias Lady Yasaka es un honor verla Yo, entonces De repente, Yasaka se inclinó y colocó su mano en su mejilla Levantando la cabeza de Raptalia al nivel de sus ojos Lo siento, no pude protegerte Te pido perdón Como su reina, Yasaka se culpó a sí misma por permitir Que los demonios de la facción del viejo Satán Entraran y atacaran su territorio sin oposición No, no te culpo por lo que pasó ¿Cómo podría alguien predecir esto? Diablos de la facción del viejo Satán Atacando un pequeño pueblo de pescadores Su aldea era tan poco importante Es un objetivo extraño para uno de los tres super diablos de todas las personas Raptalia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señora Yasaka ¿Qué piensas de Naruto, sus amigos y su hogar? ¿Qué pienso? Si quiero saber Necesitaba responder bien esta pregunta diciéndole sus verdaderos sentimientos Yasaka y sus nuevos amigos no se merecían menos Lady Yasaka, creo que son personas confiables y amables Naruto fue quien me salvó y se encargó de que recibiera atención médica Me ha ayudado desde que me despertí Nunca me empujó a responder sus preguntas y siempre me dio una opción Como traerlos aquí, esa fue mi elección Yasaka miró a Naruto por el rabillo del ojo Él no era más sabio Naruto estaba demasiado ocupado escuchando a Raptalia Pensé tanto En el poco tiempo que ha hablado con Naruto Ella tiene una idea bastante buena de qué tipo de hombre es Inata siempre me ayuda a calmarme cada vez que me asusto, me pongo nervioso o me preocupo por algo Y ella ha estado actuando como una hermana para mí Konohamaru Tiene un gran corazón y solo quiere hacer lo correcto con sus amigos y su maestro En cuanto a su gente, solo vi a algunos de ellos como Tsunade Quien fue el médico que me atendió mientras estaba en coma Pero vi a su líder Kakashi También me trató con amabilidad Raptalia todavía siente que no ha dicho lo suficiente Ella necesita ir aún más lejos Lo sé, solo los conozco desde hace unos días Pero en esos pocos días, no han hecho nada para que me pregunte si son mis amigos y personas en las que podemos confiar Solo quieren entender a las otras facciones Para que su gente esté a salvo, no es diferente de cómo actuaríamos nosotros Raptalia mostró tanta fuerza en sus palabras Quería asegurarle a Yasaka cualquier preocupación que pudiera tener No quería perder a sus nuevos amigos Sé lo que quieren Quieren lo mismo que tú, Lady Yasaka Paz Yasaka absorbió todo lo que Raptalia acababa de decir No solo las palabras en sí, sino también las emociones y sentimientos dentro de ellas ¿Confías en Naruto? Sí, ella ni siquiera pensó en eso esta vez Cada dos veces, Raptalia siempre divagaba sobre la palabra confianza El primer día, no confiaba en Naruto El segundo día, puso algo de su confianza en él Ahora, en el tercer día, confiaba completamente en Naruto Yasaka estaba impresionada por lo segura que estaba con él Naruto estaba feliz de haberse ganado su confianza Inata estaba feliz por ella Ella está recuperando algo de su fuerza y personalidad real Raptalia, que dudaba de ella, simplemente no parecía estar bien Konohamaru se aseguró de grabar esta parte en video El viaje de recuperación de Raptalia ha dado otro gran salto Nadie dijo una palabra de lo que se sintió como toda una vida Sus palabras golpearon a todos, profundamente Naruto, creo que una alianza entre nuestra gente es posible Quiere ver cómo y por qué Raptalia tiene tanta fe en Naruto Gracias Pero en realidad no puedo establecer una alianza entre nuestra gente Solo Loro Kage Kakashi puede hacer eso, pero estoy seguro de que lo haría Naruto primero necesita decirle a Kakashi sensei todo lo que sabe sobre el youkai antes de aceptar una alianza Yasaka se giró para mirar en su dirección Ella acaba de tener una idea Entonces ¿Qué tal si tenemos un periodo de prueba? Periodo de seguimiento ¿Qué tiene ella en mente? Por ahora, podemos acordar una asociación en la que nos ofrezcamos asistencia mutua Podemos ver cómo funciona esto entre nosotros como una buena prueba para una futura alianza Pruébelo ahora, y luego inténte lo real más tarde Naruto no pudo contener su sonrisa astuta Esta es una buena idea ¿Por qué no pensó en esto? Naruto en cuanto a nuestra asociación, te ofrezco alojamiento en nuestra capital Información sobre las facciones, incluida la nuestra, y asistencia en caso de que la necesites Tienen muchos libros para leer, pero ella no va a revelar sus secretos el primer día Yasaka, te ofrezco nuestra asistencia y mano de obra, si necesitas ayuda, entonces puedes contar con mi equipo y conmigo Con suerte, podemos resolver este pequeño misterio juntos Si tienes preguntas para mí, sobre mi gente o el ataque, entonces responderé lo que pueda Todavía no le está contando sobre la cosa del otro mundo, todavía Ambos acordaron darse la mano para finalizar el acuerdo Para Naruto, esto fue mejor de lo esperado, todavía tienen un camino por recorrer Pero, sinceramente, dudaba que este día pudiera haber ido mejor Yasaka se alegra de no haberlos ignorado ¿Quién sabe a dónde puede llegar esto para su gente? Pero justo cuando tenía un firme agarre de su mano, por una fracción de segundo, vio algo No pudo distinguirlo ni entenderlo, pero vio ojos Ojos rojos con ranuras, vio verdadero poder Años de experiencia en la diplomacia le impidieron reaccionar exteriormente Pero no olvidaría lo que acababa de ver y sentir Secretamente miró su mano y solo pudo pensar en una cosa ¿Qué fue eso? Se sintió tan pequeña cuando vio esos ojos Poco después de que se estableciera el acuerdo, Yasaka y Raptalia se fueron para tener una conversación privada Muy probablemente sobre lo que pasó durante ese año y de qué pueblo provenía Naruto, Inata y Konohamaru deben ser tratados como invitados de honor Y en este momento, los tres shinobi están discutiendo cómo fue todo ¿Estás seguro de que ella no es una biju o Naruto? Inata vio las nueve colas de zorro, pero Yasaka se veía y actuaba muy diferente a Kurama Por no hablar de la diferencia de poder Positivo, Kurama y Yasaka son mundos diferentes en términos de poder, ni siquiera es divertido Puede que sea un zorro de nueve colas, pero sería francamente cruel si alguna vez, tuviera que intentar luchar contra Kurama Incluso en un combate de entrenamiento Este fue un desarrollo interesante para Inata, ver las diferencias entre los dos zorros Pero está claro que Yasaka es compasivo, amable y cortés, mientras que Kurama es, bueno, Kurama Pero todos amamos al gigante Kyuubi naranja, ¿Crees que podemos confiar en ella? Yasaka no golpeó a Konohamaru como una mentirosa o alguien que no es fiel a su palabra Pero Naruto estuvo hablando con ella por un tiempo para que él supiera mejor Naruto entendió sus preocupaciones Toda la asociación se basa en un día de conversación con Yasaka Raptal y hablando en su nombre fue fundamental para asegurar su ayuda Pero Naruto estaba contento de que ella llegara a casa sana y salva Justo a través del inframundo nada menos Honestamente, Konohamaru, aunque sé que puede no haber sido tácticamente sensato Revelar todo lo que le hice y tener fe en que no se lo diría a los demás Creo que se puede confiar en ella Yasaka le recordó a Naruto como actuaría un verdadero Kage Las razones por como reaccionó ante Raptalia Su primera pregunta real para mí fue sobre ella Me preguntó cómo estaba involucrada, luego qué le sucedió y luego Para conceder mi pedido, quería que le dijera cuáles son mis planes para ella Cuando podría haber preguntado cualquier otra cosa en ese mismo momento Era una constante con Yasaka Raptalia siempre estaba primero Con los ojos bien abiertos Inata juntó las piezas sobre por qué Naruto estaba poniendo su confianza en Yasaka Cada vez que pensaba en Raptalia, valoraba su seguridad más que descubrirte Son nuevos para ella, pero Raptalia seguía siendo su primera prioridad Podemos confiar en ella por sus acciones, no solo por sus palabras Exactamente Hasta que Yasaka haga algo para demostrar que está equivocado Naruto seguirá teniendo fe en ella Ahora bien, mientras esperan que Raptalia y Yasaka regresen Pueden ser proactivos Tenemos tiempo para matar Así que hagamos un buen uso de él Inata, quiero que uses tu Yakugan en la barrera, el Youkai En general, cualquier cosa y todo, ve a ver qué puedes averiguar Tal vez haya diferencias entre Youkai cuando se trata de su energía espiritual También me mantendré atento a cualquier nuevo tipo de energía Los ángeles tienen la suya En este momento conocen cuatro tipos diferentes de energía en este mundo Energía espiritual Youkai, Senjutsu, poder demoníaco y poder sagrado Konohamaru, ve a echar un vistazo alrededor de la ciudad Ve a la cámara todos los diferentes tipos de Youkai Edificios, idiomas y cualquier cosa que sobresalga Pueden llevar el video a Konoha para que Kakashi lo vea y lo revise Entonces, seguir haciendo lo que he estado haciendo Bastante Jaja Cuando un pasatiempo se vuelve vital para la misión Entonces, ¿qué vas a hacer? Él sale a grabar, y Nata va de turismo ¿Qué hace el jefe? Naruto tenía una sonrisa forzada Necesita hacer algo que en serio no quiere hacer Yo, voy a Ir a la biblioteca En realidad Si Una biblioteca, estudiando Una de las cosas que Naruto realmente temí ¿Por qué dije que iba a hacer esto? Frente a Naruto había una montaña de libros Que reunió de la biblioteca a la que Yasaka le dio acceso Libros que necesitaba leer, por el bien de la misión Pero aún Esto va a ser dolorosamente aburrido Nunca se sabe, podría haber cosas en estos libros que necesitamos saber Kurama, ¿has vuelto? Ha estado callado durante casi una hora ¿Significa esto que ha descubierto qué poder adicional tiene Yasaka? Lo estoy Me tomó tiempo darme cuenta Yasaka está dibujando en una leyline También es la razón por la cual la barrera puede mantenerse constantemente en el tamaño que tiene ¿Qué es una línea ley? Por alguna razón, la cabeza de Naruto comenzó a doler Se supone que debe saber que es una leyline o algo así Piense en ello como un río de poder que se mueve bajo la corteza terrestre Ella se ha unido a él Lo que le permite recurrir a él para obtener poder adicional Sin embargo, el problema es que no puede cortar la conexión Si ella deja a Kioto durante demasiado tiempo, entonces la leyline y, a su vez, Kioto se desestabilizaría Los efectos podrían variar desde la pérdida de la naturaleza hasta los terremotos y la división de la tierra Precio por poder, supongo, ¿cuánto tiempo podría dejar Kioto antes de que empezarán a pasar cosas malas? ¿Es una prisionera en su propia casa? Dos semanas sería una apuesta segura, un mes sería demasiado y, en ese momento, algunas cosas ya habrían sucedido Bueno, al menos ella puede irse de vez en cuando Entonces, Kurama, ¿quieres ayudarme con la lectura? No, realmente no Salto de tiempo de 30 minutos Naruto, para facilitar su trabajo, creó algunos clones para ayudar con la carga pesada Con Yasaka y el otro Joukai sabiendo que él tiene energía espiritual, puede decir que esta es una forma de magia que usa energía espiritual y no chakra Pero Naruto necesitará controlar el multishadow clones Jutsu Aunque Naruto odia estudiar, no puede negar que algunos de estos libros han sido útiles Ha aprendido mucho más sobre las tres facciones y la facción Joukai Los demonios, ángeles y ángeles caídos son considerados las tres facciones, porque su origen está ligado al mismo tipo, el dios bíblico Cualquier otra facción en este mundo, no tiene relación con este tipo Algunas otras cosas que Naruto aprendió son situaciones actuales con el acuerdo de alto el fuego Los ejércitos principales, los grandes nombres de cada facción, no han estado luchando entre sí Pero han ocurrido escaramuzas con miembros de sus grupos En su mayoría demonios y ángeles caídos buscando peleas Pero por alguna razón, los ángeles en su mayoría no se han presentado Solo los humanos de la iglesia, han estado haciendo algo por su parte, por lo que algunos humanos conocen el mundo sobrenatural Pero el libro que está leyendo actualmente, le está dando respuestas a algo, sobre lo que ha preguntado varias veces, Sacret Gears Esto es lo que Rizevin Lucifer asumió que tenía Los Sacret Gears son artefactos creados por el dios bíblico, y son obsequiados a los humanos Solo aquellos con sangre humana pueden nacer con ellos No es genético cada vez que un ser humano nace en este mundo Existe una pequeña posibilidad de que obtenga un Sacret Gears Algunas de estas cosas le dan a la gente el poder de curar, crear espadas y más Pero los que están por encima del resto son los Longinus Sacret Gears 14 de ellos en total y cada uno de ellos es único Naruto vio imágenes de una lanza, niebla, un cuantelete rojo Ninguno de ellos se veía igual Algunos incluso tienen almas de criaturas dentro de ellos Como este boss Ted Gears, Divine Dividing e Incursio que tienen dragones sellados en ellos En cierto modo, les gusta la versión de este mundo de Kekei Genka y Big Mu Dios creó estas cosas y se las dio a los humanos tanto para milagros como para protección Para proporcionarles una forma de defenderse Irónicamente, no sucedió así En lugar de actuar como una defensa, los usos de Sacret Gears se convierten en objetivos Las tres facciones los persiguen e intentan convencerlos o incluso obligarlos a unirse a su gente Los demonios usarían una pieza del mal en ellos Los otros dos simplemente los toman No estoy seguro de esa parte Los miembros de los otros grupos en este mundo los buscan a veces Pero en su mayoría son las tres facciones Al igual que nosotros, Hinchuriki y Big Mu, la gente los ve como armas o herramientas para ellos No todos pensarían así, pero Naruto está bastante seguro de que el Sacret Gears Está antes que el humano en los pensamientos de la mayoría de las personas Visto como ganado, eh, tenía más razón de lo que pensaba Esto significa que cuando Naruto y su equipo muestran más de su poder Otros pensarían que tienen Sacret Gears Y podrían ir tras ellos y forzarlos a convertirse en sus perritos falderos Si lo hacen, los haré pedazos Kurama solo trabajará con una persona, y ese es Naruto No si les pateo el trasero primero Naruto es leal a la hoja oculta Su humanidad es importante para él Él nunca vendería su humanidad sin importar qué Que este dios tenga misericordia de cualquiera que intente hacer lo mismo con sus amigos Fue durante este tiempo que la ventana detrás de Naruto se abrió un poco y entró un gato negro Naruto estaba demasiado ocupado con su discusión con Kurama sobre las muchas cosas Que le harían a los chicos que tratarían de obligarlos a unirse a su facción Que no se dio cuenta del gato hasta que saltó sobre la mesa frente a él ¡Eh! El gato negro estaba sentado justo frente a él Ojos color avellana lo miran directamente Naruto extendió la mano y acarició al gato ¡Hola! El pelaje del gato era increíblemente suave, y el gato frotó su cabeza en la mano de Naruto Dejando escapar lindos maullidos en el proceso Naruto, lo sabes bien Sí, lo sé, Senjutsu, el mismo que sentimos antes Si tuviera que adivinar, debe ser algún tipo de técnica de transformación Jouhutsu puede hacer ilusiones Este Joukai vino a espiarlo No siento ninguna mala intención Es más como curiosidad Así que este gato solo quiere ver lo que somos La curiosidad no mató al gato Naruto dejó de acariciar al gato Y el gato dejó escapar un maullido molesto Mirando a Naruto con ojos suplicantes aún más grandes Le estaba rogando que continuara acariciándola Ya sabes, eres un gatito muy lindo O debería decir, Joukai El gato inclinó la cabeza hacia un lado Tratando de hacerse el tonto Técnica de transformación correcta Bastante bien hecha también Pero ambos sabemos por qué puedo ver a través de ella Senjutsu te permite sentir cosas que pocos pueden sentir Puede que no esté en modo sabio en este momento Pero su cuerpo y sus sentidos están acostumbrados De repente, una nube de humo salió del gato y llenó toda la habitación Naruto no reaccionó ya que sabía lo que eso significaba A A A Argy yo estaba disfrutando tanto que podrías haber seguido el juego un poco más Una voz bromista y tranquila llamó desde dentro del humo Una niña Cuando el humo se disipó, Naruto se quedó estupefacto Una hermosa mujer de la misma edad que él Tenía el pelo largo y negro con flequillo dividido y ojos color avellana con pupilas de gato Lleva puesto un kimono negro con cuentas doradas alrededor Pero el kimono estaba abierto en los hombros para que pudieras ver sus pechos Otra mujer deslumbrante, pero lo que más sorprendió a Naruto fueron sus colas Tiene dos colas de gato Igual que Matatabi, es una gata de dos colas ¿Habrá un doppelganger para cada Bijuu en este mundo? Naruto, ella no es una Bijuu Lo mismo con Yasaka, no tienen las reservas de energía de un Bijuu Y a diferencia de los Bijuu, estos dos tienen alma Lo sé, pero debes admitirlo ¿Cuáles son las probabilidades? Un zorro de nueve colas y luego un gato de dos colas ¿Qué sigue? La chica gato se sentó con las piernas cruzadas sobre la mesa Y estaba disfrutando de la reacción de los humanos Ella tenía la impresión de que él estaba sorprendido por su belleza Entonces, ¿Cómo te llamas guapo? Ella nunca partó los ojos de él y mantuvo una sonrisa ¿Guapo? Naruto la miró confundido, con una sola ceja levantada Mi nombre es Naruto Uzumaki ¿Cuál es el tuyo? La chica gato luego puso un solo dedo en los labios de Naruto, silenciándolo ¿Quieres decir cuál es tu nombre hermosa, verdad? Dándole una ligera mirada seductora Porque tengo la sensación de que esta chica va a ser una alborotadora Era fácil ver su naturaleza traviesa Claro, ¿Por qué no? ¿Cómo te llamas, hermosa? La chica tenía una sonrisa triunfante Eso está mejor Mi nombre es Kuroka Y tengo curiosidad sobre una cosa ¿Cómo es que conoces Senjutsu, Nia? ¿Por qué es un gran problema? Kuroka se rió en respuesta Por supuesto que es un gran problema Solo Joukai puede usar Senjutsu Eres el primer humano del que he oído hablar que puede usarlo Nunca ha habido un ser humano en la historia que pudiera usar Senjutsu Borra eso Cualquiera que no fuera un Joukai O medio Joukai no podía usarlo Sin embargo, este ser humano puede Solo Joukai puede usarlo E, es bueno saberlo No tendrán que preocuparse de que los miembros de otras especies los detecten y descubran el modo sabio Bueno, entre de No va a decir cómo y dónde Kuroka lo miró inexpresivamente Sin creer lo que decía Eso es todo Acabas de entrenar y desbloquear la habilidad de usar Senjutsu Si Kuroka era escéptico en el mejor de los casos En su mente No puedes simplemente entrenar y desbloquear Senjutsu Pero este humano también tiene energía espiritual como un Joukai También olía a Zorro, hueles como un zorro Incluso tiene marcas de bigotes Luego mostró una sonrisa burlona Tuviste suerte con Yasaka cuando estabas a solas con ella, Nia Los ojos de Naruto se agrandan y una gota de sudor cae por su rostro ¿Podía oler a Kurama? Kurama, ella puede olerte ¿Qué hacemos? Hazte el tonto, di cualquier cosa Solo haz lo que puedas para evitar que me descubra Kurama no vio venir esto Pensó que solo tenía que preocuparse de que otros descubrieran el modo sabio Pero ahora algunos Joukai podrían notarlo ¿Pudo Yasaka haber visto algo? Bueno, ella accedió a mi pedido Y ahora estamos trabajando juntos Así que supongo que tuve suerte Naruto soltó una risa nerviosa Tratando de alejar la conversación de los zorros Completamente ajeno a lo que Kuroka realmente quería decir Cerró los ojos y se tapó la boca Para intentar no estallar en carcajadas Casi se cae de la mesa Después de un rato de calmarse Se secó una sola lágrima Eres tan inocente Me gusta eso Más divertido para meterse Más bien denso ¿Qué hice? Los signos de interrogación seguían apareciendo alrededor de Naruto en el aire No podía entender lo que acababa de pasar Hizo lo que Kurama le pidió que hiciera No Esto fue divertido Pero debería irme antes de que regrese Yasaka Nos vemos en el palacio Naruto Luego mira alrededor de la habitación Haciendo contacto visual con cada uno de los clones de Naruto O debería decir Naruto es una técnica de clonaciones rara aquí En su mayoría solo ilusiones o trucos baratos Kuroka todavía tiene muchas cosas que quiere preguntarle Pero Yasaka regresará en cualquier momento Y le dijeron que no lo viera todavía Todavía es una strai débil y su seguridad es una de las prioridades de Yasaka Pero eso no impedirá que se divierta Kuroka luego se convirtió en humo y volvió a su forma de gato Antes de saltar por la ventana Saltó sobre el hombro de Naruto y le lamió la mejilla Naruto retrocedió y se sorprendió por esta acción Ahora sabe cómo se ve ella Ser lamió así fue un poco extraño para él Qué chica tan rara HMMMM Kurama Está ocultando algo Está usando su Senjutsu para enmascararse ¿Alguna idea de lo que está escondiendo? Todo lo que sé es que sentí algo dentro de ella Dos cosas en realidad Pero las está escondiendo bien Este Kuroka estaba escondiendo alguna forma de poder y un objeto Eso era lo que Kurama podía decir Naruto la estará vigilando ¿Qué está tratando de ocultar? Naruto en este momento está tratando de ocultar a Kurama Podría estar escondiendo algo tan importante como eso Anteriormente con Raptalia y Yasaka Yasaka pidió hablar con Raptalia en privado Y le dio permiso a Naruto y su equipo Para caminar libremente por su ciudad e ir a la biblioteca Mientras hacían eso Yasaka quería obtener el lado completo de la historia de Raptalia Sobre lo que sucedió Durante los siguientes minutos Le contó a su reina lo que le sucedió El ataque a su pueblo natal Ser secuestrada por demonios Y el trato que recibió de ellos durante el próximo año Fue abusada, tratada como alimañas Apenas alimentada y mantenida en una jaula Por suerte para ella Si quieres llamarlo así Durante su año allí Nunca fue abusada sexualmente por los demonios Algunos también querían Pero Rizepin Lucifer les prohíbe hacerlo No podía entender por qué Un hombre tan malvado como él la salvó de ese destino Yasaka solo podía asumir que los demonios la necesitaban para algo Y debían necesitarla con su cordura intacta Raptalia nunca le dijo a Yasaka Que fue Rizepin quien la secuestró Solo un diablo poderoso y malvado lo hizo Naruto confiaba en que ella no le contaría a nadie sobre Rizepin Lucifer por ahora Descubrir que un humano puede vencer a un super diablo sin demasiada dificultad Obtendrá el tipo de atención que quieren evitar por ahora Por ahora, le dirá a Yasaka todo lo que pueda sin poner en peligro a Naruto y su hogar Después de que me llevarán a la tierra natal de Naruto Pronto fui salvado por él poco después de que terminara la batalla Nunca vi nada de la pelea Pero sé que los demonios perdieron toda su fuerza excepto los dos líderes que he escapado ¿Sabes quiénes son estos líderes? Raptalia hizo una pausa antes de responder su no Ella mintió Yasaka entrecerró los ojos Ella notó su inquietud acerca de su respuesta Ella cree que Raptalia sí lo sabe, pero lo oculta por alguna razón ¿Está tratando de protegerse a sí misma, o a alguien más? Los pensamientos de Yasaka vuelven a Naruto Ella, por ahora, sospechará que él es la razón Y unos días después, después de tu recuperación Naruto y su equipo, bajo las órdenes de su líder Okage Kakashi Atake Vinieron aquí para establecer conversaciones con nosotros y aprender sobre las otras facciones contigo como guía Eso lo resume todo Sí, pero me gustaría agregar que Naruto me pidió que fuera su guía, nunca me obligaron Además me prometieron que me ayudarían a volver a casa La casa que tal vez ni siquiera esté en pie en este momento Sí, tu casa ¿De qué pueblo eres? Lurolona, es un pequeño pueblo de pescadores Yasaka miró hacia abajo con una cara preocupada Ella tiene que decirle No hemos tenido contacto con ese pueblo, desde hace casi un año Puede suceder a veces, pequeños pueblos aislados que están fuera de contacto con los demás Así que al principio, no fue un gran problema Pero ahora que sabe que sufrieron un ataque, y durante el próximo año no ha habido noticias de ese pueblo Solo puede significar una cosa La garganta de Raptalia se secó, y le dolió el corazón Se apretó el pecho para tratar de aliviar el sentimiento en su corazón Ella supo desde el principio, que su hogar era Todos se han ido, no es así Miró hacia abajo Su otra mano se aferró a su pierna Las lágrimas caían de sus mejillas Su cuerpo no podía dejar de temblar Yasaka contuvo las lágrimas Decirle a alguien que su hogar y su familia se han ido cuando esperaban lo contrario Lo siento mucho, Raptalia, yo Tengo que ir Raptalia le interrumpió ¿Ir? ¿Ir a dónde? A mi pueblo, para verlo una vez más Para ver a mis padres, y amigos, para despedirme Ella seguía llorando entre sus palabras Hasta que haga esto, nunca podrá seguir adelante Raptalia necesita ver a sus padres por última vez, pase lo que pase Yasaka podía verlo en sus ojos, sombría determinación Ella no quiere ver su hogar destruido Pero necesita hacerlo, necesita un cierre Entiendo Ambos se pusieron de pie Pero Raptalia mantuvo la cabeza baja Su cabello cubría sus ojos Pero Yasaka aún podía ver sus lágrimas Deberíamos ir a buscar a los demás Aparte de Yasaka, Raptalia solo confiaba en Naruto, Inata y Konohamaru Naruto y sus amigos no tardaron en reagruparse en la entrada del palacio Yasaka los llamó Es hora de que vayan a la aldea de Raptalia Cuando se encontraron de nuevo, todos notaron el estado mental de Raptalia Su rostro ha perdido la esperanza Ahora ha sido reemplazado por resolución Ella va a ver esto a través Naruto no dijo una palabra Sus palabras no la alcanzarán en este momento Yasaka hizo que el equipo de cuatro se reuniera frente a ella Te transportaré al pueblo del Urolona Por favor, regresa sano y salvo Lo haremos Le dijo Naruto que él se encargaría de que regresaran Él no le dijo como Solo que los transportaría de regreso aquí En secreto, dejó una marca de Iraisin tanto en Kioto como en la capital de Youkai Quiere ver si puede teletransportarse más allá de esta barrera Yasaka lanzó el youjutsu de transporte sobre ellos En lugar de un círculo mágico El suyo era un hexágono ya de color dorado Antes de que fueran enviados Raptalia agarró el brazo de Naruto y le preguntó una cosa No me abandonarás, ¿verdad? Naruto no dudó con su respuesta Nunca Lo dijo con una resolución tan firme La luz los cubrió por completo y desaparecieron de Urakiyoto Naruto, Hinata, Raptalia y Konohamaru abrieron los ojos Se encontraron en una llanura cubierta de hierba con algunas colinas en la distancia y un cielo azul claro La hierba era exuberante y verde Naruto habría dicho que era un lugar agradable si no fuera por lo que había detrás de ellos Pueblo del Urolona, en ruinas El mundo a su alrededor se convirtió en un silencio ensordecedor El único sonido era el viento que acariciaba su cabello Hasta que Raptalia rompió ese silencio Con su llanto, agarró la camisa de Naruto Agarrándola con fuerza y enterró la cabeza en su pecho El sonido de su llanto cubrió toda la llanura cubierta de hierba y los restos de su hogar Naruto simplemente se quedó allí y la rodeó con sus brazos Una mano terminó en su espalda, mientras que la otra descansaba en la parte superior de su cabeza Acariciando lentamente su largo cabello Nunca te abandonaremos Yo nunca te abandonaré, Raptalia Ella lo ha perdido todo Su hogar, familia y amigos Al igual que Sasuke en su día En este momento, está devastada y, por el momento, llorará a los que ha perdido Pero cuando alguien pierde lo que ama Que el amor, puede convertirse en odio Naruto no culparía a Raptalia por sentirse así Cuando Naruto perdió a su maestro, Hiraiya Él también sintió tanta ira y odio Naruto quería encontrar a Pain y matarlo por todo lo que hizo Pero Pain le mostró como la venganza no es justicia y simplemente iniciará un ciclo de venganza y odio Una guerra que causa más guerra Raptalia podría llegar a odiar a todos los demonios y vengarse de Rizevin Ella puede tratar de destruir todo lo que él aprecia Incluso aquellos que no tuvieron nada que ver con esta tragedia Naruto no cree en la venganza y nunca lo hará Pero lo entiende Rizevin Levan Lucifer responderá por esto algún día Pero Naruto no dejará que Raptalia caiga en el camino de un vengador No dejará que sea víctima de tal destino No le fallará a su amigo, no esta vez Capítulo 4 El encuentro entre dos zorros Completo Preguntas Naruto no tendrá rivales por decir, ya que su verdadero rival siempre será Sasuke Pero hará que la gente quiera pelear con él Vali y Zaira Ork son ejemplos obvios También tendrá enemigos mortales como Rizevin Lucifer, que ya lo es No quiero revelar spoilers sobre cómo se volverá más fuerte Pero San Uokon puede ser alguien que pueda enseñarle algo nuevo a Naruto Para que Naruto realizara Froxum y Gutsus, tendrían que descubrir algo con las piedras para lograrlo Así que no es imposible hacerlo en el mundo de XD, simplemente no puede hacerlo ahora Siguiente Capítulo 5 Pueblo del Urolona 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 Pueblo del Urolona